. Hay otras probabilidades de que la grida sea interesante. Sí, pero me da miedo la grida de nube… Puede ser. Cuidado con Marlo, porque se mete en medio de todo el mundo. Jizuke, la ocasi ni que no era buena. Cuidado con Whiting. El sapo que tiene que aguantar. Encantado. Y la primera sangre para el capitano. Se la queda a Jizuke. Vemos como Bluzor pierde el cangrejo, pero la han cacerado. Ojo con ese corazón que pinta bien. No tiene maná, pero la Q puede hacer daño. Ha tenido que flashear su aero. Llega Bluzor, llega el mono con el palo. Se lo estapa en la cabeza a Jizuke, que consigue salvarse. Estaba llegando Max Lord White y quería apuntarse a la fiesta. Mientras tanto, la top lane. Antonio se ha vuelto a quedar muy debilitado. Ha tenido eso sí que quemar el destello. Cuidado, viene el destello. Le ha parado la definitiva. El polaco que cae. Quilpara, Quedui. Encanto. Tiene que intentar subir con la inversión abisal. Consigue escaparse. Para forzarlo viene Bluzor. Tiene heraldos. Si Antonio sobrevive, igualmente puede ser la primera torre. ¡Oh, oh! ¡Salta el mono! Y aquí no sobrevive nadie. Está Max Lord, que lo está tangando. Llega al muro de la tejedora. ¡Ay, ay, ay! Cuidado con esto. La última y de Quedui, que ha hecho muchísimo daño también. En Weizen y compañía. Vamos a ver quién se lo queda. Carga Max Lord el martillazo. No lo ha aplicado. Llegan los cañones de Gamble. ¡Salta Antonio! ¡La última y de la primera! ¡Es una barbaridad! Se queda muy debilitado. Ivo, que ha intentado matar a Quedui, pero no lo ha conseguido. ¿El dragón para quién? No muere todavía. ¡Yizuke se muere! ¡Yizuke está un golpe! ¡Ha caído Max Lord! ¡Yizuke! ¡Yizuke se muere también doble kill! ¡Que se va a quedar ya Spectra! Otra para Antonio, pero el dragón se lo queda a Heretics. Absolutamente clave esto y pueden no haber terminado. ¡Oh, oh, oh! ¡Lo sabe! No hay daño suficiente de momento en Heretics. Fíjate que quedan 30 segundos. Está completamente agrupado el conjunto de Heretics buscando el pick encima de Yizuke. Cuidado, que Bluzar ha perdido mucha vida. Se incorpora Ivo. ¡Yizuke se va a quedar un golpe! ¡No me lo puedo creer! ¡Haz bien que se ha tragado daño! ¡Max Lord se muere! ¡Haz bien va a ser el siguiente! ¡Doble kill para el pirata! ¡Doble kill para Ivo! Que quiere un poquito más el barril que ha escocido. Una barbaridad. Yizuke se salva por la mínima. Solo queda Antonio para defender ahora. Y no quiere una torreta, quieren dos. Quieren dos, como siempre. Heretics que quiere objetivo doble en este mapa. Ha caído ya la estructura. Busca el inhibidor ahora. El muro de la tejedora que ha sido bueno. ¡Oh! Yizuke que saltaba, pero se quedaba enganchado con las piedras. Tiene que tirar para atrás el inhibidor que acaba cayendo. Marlo se queda muy debilitado. Antonio también se transforma en meganar. Quiere correr para atrás el peluque. Y azaidio, salto a Suero que lo acaba matando. Ultimate por parte de Yazpectra. Se tiene que meter en la fuente Giants. El inhibidor de bot que también va a caer. Bellado, ¿pueden cerrar aquí? Falta un minuto. Lo van a intentar. Pueden acabar con la primera torreta de Nexo. Cuidado con Ivo. Se come el torretazo. Ha caído una. Solo le queda otra estructura. El partidazo que es bueno. Cuidado con la cazada. Lo pongo contra la pared. Bluzor en problemas. Recibe el Staus. Aguanta. El británico se acaba muriendo. La piedra de Suero es una maravilla. Se mete bien. Tiene que quemar el flash. Vamos a ver. Se acaba muriendo. Van a acabar la partida. Eretix va a colocar el 1-0 en la serie. Mucho ojo en caso de que quieran forzar un all-in. Pero quizás la acción va a llegar en la calle central. Ojo en Yizuke. Flashea a Suero. No se puede mover. Tiene que gastar el destello. Podríamos tener primera sangre. Se la va a acabar llevando el Bluzor. Cuidado con esto. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. ¡Sorpresa! Le forzan el destello. Quiere sacarla aquí abajo. Veremos si lo consiguen. Es muy buena la jugada por Pati también. Y Aspectra que cae. Primera sangre para Giants que llega para la mano de Aphelios. Buscaran el G7. De hecho, lo han conseguido. Y Aspectra que va a caer en primera sangre. En este caso, para Giants, la primera en su haber. Tenemos Solín aquí por parte de Ivo. Cuidado, Maxlor que podría saltar. Quiere un poquito más el británico. Antonio muy debilitado. Ivo se hace grande, se hace fuerte debajo de su propia estructura. Antonio que quiere buscar el escudo. Muy debilitado. ¡Oh! Deja un golpe. Ha quemado el destello el polaco. Está esperando ese momento Maxlor guardando la oleada. Pero Antonio que tiene que presionar. Muy debilitado jugando con fuego. El Peluquillas que gasta la Q. La oleada llega. Tanquean los minions. Esperando a su momento Maxlor con el buffo rojo. Esto podría ser kill. Intenta inventar algo a Ivo, pero Antonio… Saca la solo kill en la top lane. Qué locura. Yisuke que va a jugar un uno para tres. Van todos a pobres. ¡Oh! ¡Oh! ¡Playado! Pero su aire con el cronómetro lo baitea por completo. Antonio busca el dive. El escudo debajo de la torre. Ivo pierde mucha vida. Se arrepiente el Peluquillas que lo ha pokeado, pero está rotando Blurthor. Antonio metido en un lío. Puede cargar la definitiva. Ivo, cuidado, mellado. Llega Blurthor. La han visto, igual que Whiting. Va a tener que gastar el destello para ese ciclo. Martillazo y pa' casa. Martillazo y pa' casa. Da igual, eh. Acción de nuevo abajo entre los AD carries. A la caza gastado por parte de Jaspectra. Cuidado con Kedui. ¡Mierda un acabado! ¡Flashay saca la kill! Pa, 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 noruego. El noruego que saca la segunda en el marcador. Cuidado ahora, porque está cayendo el heraldo. Esto que va a ser mucha ventaja. Qué bien lo acaba de hacer el alemán de nuevo sobre Jaspectra. Ojo, porque ha caído en la top lane la primera torre de Mann. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Se incorpora a Whiting y rota todo el mundo en la calle. ¡Fuck, acaba con su hilo! Pero este acaba explotando. Salta Maxlorel, dos para dos, que no debería de llegar a más. Cuidado con este varón Nasher, que lo carga el demonio. Jaspectra llega muy lejos. Nasher pierde más partidas de las que gana. Llega el nocap de nuevo. Ganado ofensivo por parte de Kedui, que encuentra la iniciación. Se saca una jugada de la chistera, que le da una kill a los gigantes. Cuatro contra cinco, no. Tres contra cinco es lo que tiene que proponer Heretics. Pero carga el martillo Poppy. Loli Loli Pop, buscando un objetivo. Lo ha denegado directamente. Se quiere meter Evo, buscando la interpretación. Muy tocado, Maxlorel. Cuidado con el Nasher. Lo deniega directamente, Maxlorel. No ha habido stun por parte de la ultimate de Evo. Llega Jintzuque, llega el italiano. ¡Masma mía! El lechón que no le va a dar a nadie. Esto que le pinta bien a Team Heretics. Con una doble para Blurthor. El Nasher más segura también, Blurthorl. La fight es para Heretics. Cuidado con el muro de la tejedora. Bastante bueno, Jaime. Es bastante bueno. De momento, Jintzuque está bajo Heretics arriba, pero Jintzuque está buscando un plaga espectacular. Va a bajar el Nasher. Se lo va a quedar Heretics. Tiene que flashear y finalmente Spectra y gastaba la definitiva. La onda ha hecho que va a ser sobre Whiting. Acabo latilizado. Kill para el italiano. ¿Saltáis visto? La W de Rey Antonio, casi bastante buena. Cuidado con Blurthorl. Tiene que ser para atrás. El gasquero no es suficiente. Tiene destello. Va a intentar sobrevivir. No puede saltar. Va a gastar la ultimate. Se intenta sobrevivir. No va a ser posible. Quiere intentar pelear el conjunto de Giants, que se echa para adelante. Se ven valientes, se ven fuertes. Antonio que busca la cazada. Le esfuerzo, le desea a Whiting, pero ahí teleporta la falda. Teleporta la falda. De hecho, que ha borrado Witten. Lo que acaba de hacer de nuevo el italiano. Requis, que te empache, como decía. Quieren acabar. Quieren intentar acabar la partida. Generar espacio para Suiro. Está llegando Ivo. Las torres de Nexo. Cuidado con el batón. No está Giants. Solo Antonio para defender. Cae la primera. Carga el martillo. Ivo tiene destello. Ha flasheado la ultimate el polaco. Lo estampa Antonio contra la pared. Llega el británico también, pero no puede entrar. Está pegando Jack el Inventor. Jack el Inventor. Entra Kedui con el Vientura carado, pero es partida. Tampoco tenía mucho. Ojo, Maglor, que está buscando acción en la parte de abajo. Kedui también utilizando el destello agresivo y a punto de caer. Ahí está. Llegaba Maglor para sacar la primera sangre de dominos del partido. Wittenky va a tener que salvarse saltando el muro y lo acaba haciendo. Para el conjunto de los gigantes. A cambio, Poppy viene desde la parte de atrás. Cuidado, cuidado. Ojo, con esto se pone agresivo su héroe. Izuki, que está muy debilitado. Aparece Blurzer, destello y te mato. Kill para el jungla de Eretix. Uno, uno en el marcador. Vamos a ver si lo consiguen. De momento parece que Eretix quiere abandonar la zona, pero Witten no puede. Witten está cazado. Se va a acabar muriendo. Esto que va a ser kill para Giants. Se la van a acceder a Kedui. Otra más para el tirador. Mientras tanto, arriba no paran los golpes. Ivo, que salta los vines. Lo hace ahora encima de Antonio, que no tiene maná. Que no puede acabar con la vía de Ivo. ¡Ay, Dios santo! Está el hundo del pelotón. ¡Allá está Antonio! Al peluquillas, que saca la solo kill. Aparece Blurzer, quiere dar la vuelta a la situación. Quiere vengar a su compañero. Antonio, que no lo sabe. Antonio, que no lo ha visto. Ahora sí que se la va a encontrar. Ay, el martillazo. Vamos a ver si llega la kill para Blurzer. Le está costando. Aguanta mucho Sejuani. Contra la pared. Terremato. Kill para el Etex. Ojo con la rotación, porque viene incluso Jizuki con la definitiva disponible. Antonio, que se pone agresivo. Llega al burro de la tejedora. Utilidad, pero es brutal. Entra Maxlor. ¡Ay, Antonio, que se mueve! La kill para Jizuki, pero Antonio… Atankei se ha muerto. Ojo con esto. Un burro de la tejedora a la espalda. Vamos a ver el martillazo de Poppy. Ay, 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 que no ha impactado. Que te plantan contra la pared mucho. Cojo Maxlor, que está muy debilitado. El que cae es Weizen. Cuidado con Yaspectra, que está tratando de defender la estructura, pero va a ser completamente imposible. Son cuatro jugadores. Yaya se quiere por volar. ¡Qué bueno! Suairo. Pero para entonces, Yaspectra ya ha caído. Antonio, que sobrevive por la mínima. Se ha muerto. Yaspectra no ha podido salvar absolutamente nada. Es una doble kill para Jaians. Jaians quiere la pelea. ¡Qué buena definitiva! Han cazado a Yaspectra. Vamos a ver si lo pueden acabar rematando. Está completamente solo ahí. Dios santo en el pasillo. La que va a liar Talilla con las piedras. Weizen cazado. Weizen se muere. Otra kill más fuera Tristana. Ivoque no va a poder saltar el duro. Sigue saltando, Kedui. Es imparable. Dios santo lo que está haciendo este tío. La cuidad de Antonio es brutal en el pasillo. No van a poder perseguir más. Ahí está Maxlor, que va a entrar de nuevo definitiva. ¡Ay, ay, ay, ay! Muro de la tejedora. Ultimidad. Felios, el martillazo que no vale para nada. Blurzor muy, muy debilitado. Que ha caído Weizen. Blurzor que está un golpecito. Suairo también ha sobrevivido por la mínima. Yizuki que sigue levantando a gente por los aires. Flashea fuera el italiano, pero se ha acabado muriendo. Yaspectra ha sacado la kill. Ivoque viene un poquito más. Está todo bien. Tiene que plasear. Cuidado con Kedui, que quiere también. En su parte del pastel, que quiere también venir a esta fiesta. Aparece Antonio por el flanco. Suairo que está cazado. Suairo que se mueve. Es una doble kill. Va a ser una triple para Kedui. Sigue saltando. Ivoque tiene que escapar. Está un golpe. Puede ser otro ace. Puede ser victoria. Por el conjunto de Málaga. Antonio que la va a matar. Otra kill más para el Peluquillas. Se lo va a comer, ¿no? Mientras tanto, sus compañeros tirando el inhibidor de medio, esperando la oleada. Y ahora sí. Van a focusear a las torres de Nexo. Antonio que sigue aguantando. Le da exactamente igual. Esto es partida. Lo que le cuide con Tarweizen. Salta Kedui hacia delante. Tres golpes y Tristala te mata. Dios mío lo que ha hecho ahí. Y ahora sí. Televoss serie. Televoss final. Ojo con esto. Tiene definitiva a Ivoque. No viene solo con Blurzor. Viene también con Whiting. Maslur que está por la zona. Ojo. La rutera bastante buena. Lo mandan por los aires. Antonio que se come la definitiva de ese Juani. Podría ser primera sangre. Se la lleva. Vi finalmente. Blurzor a punto de caer. Se ha llevado Maslur la primera sangre. Está muerto Ivoque. Rota a Jizuke. Le pueden ceder la kill. El italiano que la va a recoger amablemente con la Q. Asesinato para el midlaner de Giants. La primera sangre de Dominox se la quedó Timeretics. Quieren pelearse Shampi y Jizuke que se juntan. Quiere pelear esto, porque está Jizuke. Maslur no tiene definitiva. Tampoco Antonio. Así se mete con todo el británico. Llega la ultimate de Neko. Dios mío, el italiano. No tiene mucho héroe todavía. Blurzor con Hermay se cura. Además, creo que asegurado Leraldo lo quiere recoger Jizuke. O al menos eso parecía. Pero Leraldo lo recoge Ivoque. Acaban con la vida del midlaner de Giants. Admin con el destello, con Pix, con Aeric, con todas las mascotas sobre la cabeza del support de Timeretics. Que acaba cayendo. Pero ahora está totalmente rodeado. Tres de los herejes van sobre Admin que quiere ganar tiempo porque se ha incorporado Kedui. Que gasta la definitiva. Acaban con la vida de Admin. Y ahora se giran directamente a por Kedui que puede retroceder. Jue con esto porque Admin no se lo debe venir. Lo lanza por los aires. Admin en su aero que rota. El encanto es muy bueno. Admin que se queda bastante vendido. El pilar que no le permite rotar. Y es que colapsan todo sobre él. Invoca además los herejes. El heraldo en la calle central que colapsa. Oro para Heretics. La torre que todavía aguanta. Pero ha sido otro derrape de Giants. Desbloquear a Witten era importante. El pick de Tan Kench había dejado de funcionar. Y en este Rakan está brillando. Podría iniciar ahora de nuevo, pero no tiene premura. ¿Quién lo hace? Es Maglor. Llega también la iniciación por parte del británico. El crecimiento salvaje es muy bueno. Se incorpora a Jitzuke. ¡Es Aspeto! Y Aspeto también la definitiva. Se ha comido el Polimor. Pero pega una barbaridad. Aguanta Witten en el cronómetro. Kedui quiere quitar. Ojo con la picadora de carne. Pa, 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 pa. Pegando con el crescendum. Pierde mucha vida. Puede acabar con Jitzuke. Tiene otra kill para el inventor de la posición de Karrie. Kedui que puede morir también. Llega el escudo de Lulu. Lo intenta Kedui. Se incorpora a Ivo. Prisión glacial. Y acaban con la vida de los cuatro integrantes de los gigantes. Estoy jugando Raka. Ojo, la ruptura bastante buena. Cortado el desplazamiento de Ivo. Que tira de Prisión glacial para defenderse. Jitzuke se quiere incorporar. Otra ruptura de Antonio. Dos de dos. Brote sorpresa. Pierde mucha vida Ivo. Que aguanta de momento. Se lo ha comido. Dios mío. No sé si cabe la cerda en la barriga de Chogaz. Con ese dragón vas a tardar mucho en sacar el alma si eres Heretics. ¿Es Torre? Izuke que está forfando por la torre, pero llega Suiro. Escarcha eterna. Quiere un poco más el italiano. Llega más Lord al apoyo. Trataba de iniciar aquí Suairo. Esta vez que parece que respetan a los gigantes. ¡Bueno, bueno, bueno! Por completo. Llega el teleport. La torre cae. No hay teleport. En problemas. ¿No está vivo? Suairo, Suairo. Sequí por Raya Spectra. Activa el Surelia. Suairo que trata de defender, pero la torreta ya ha caído. Jainz acaba de remontar. Un montón de oro en esta jugada. O sea, la miras mal un par de veces. Suairo, suairo. Suairo, televisión. Está Jiuke en el arbusto. ¡Sorpresa! ¡Sorpresa, Italiana! ¡Sorprincha! En problemas Suiro, que trata de escapar. Llega también al apoyo Witten. El chatón es para Jiuke. Ha flasheado. Blurthorque quiere acabar con el mortisto. Jiuke tiene cronómetro. Ojo a la ruptura. Llega también a ti. Llega Doki. Prácticamente mele. ¡Pero ya le ha quedado! ¡Pero ya le ha quedado! ¡Pero ya le ha quedado! Ha fallado la ruptura Antonio. Madre de Dios, lo que está haciendo Jack el Inventor. En problemas el Peluquillas. Llega al rango del Calibrum. También la ruptura. Ivo, que quiere stunear Antonio. Jaspectra que no llega. Estás lo weado. Muy tocado Antonio. La kill se la puede quedar. Ivo, finalmente llega la escuda de Lulu. ¡Y es Jaspectra! ¿Quién se lleva la kill? Todos los récords que han sido vapuleados en esta épica final. Jiuke quiere hacer un flanco, pero está totalmente solo. El corazón es bueno. Ojo a Jiuke, brote sorpresa. Se gira Jalotsen al otro lado. Ha ruteado dos. Jiuke ha dejado muy tocado al suelo, pero Jiuke está totalmente solo. Debería de caer aquí. Llega el knockable, Timian también al encanto. Witten se lleva la kill. 4-5, eh. Llega con 4. Tienen que hacer un milagro. Hay buffo de Nashor, lo que no hay es soleada. ¡Qué buena, un tri! Llega la prisión glacial. ¡Kedui en problemas! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Está muerto! Da Vinci, Jimmy Neutrón, Nikola Tesla, Phineas y Ferbi, la patrulla canina. Inventando con todo, pero no pueden. Con Jack el Inventor, que suma otra kill. Y el inhibidor de la botlane para Team Eretix. Va a caer el de medio. Son 40 segundos. El público que se viene arriba. Solo tres para defender. Jaias que tiene que hacer un milagro si quiere sumar la octava. Seguir vivo en la final. Quiere acabar Eretix. Otra kill para Eretix. No puede aguantar Antonio. Lo intenta más luego el destello. Cala de Nexo. Definitiva de B. El stun que llega. Y otra kill para Eretix. Solo a Pien. Defendiendo al Nexo. Totalmente descubierto. Va a ser victoria. Tenemos campeón por primera vez en la historia. Eretix va a ser campeón de Superliga. En el año que van a ir a la LEC. ¿Podrían ganar o no? Porque se ha muerto uno. Cuidado, cuidado. Yezuke que sale. Intenta defender con absolutamente todo. Pero van full dex. Van full dex. El Polymorph que es que es absolutamente clave. ¡JJ!